Con el estreno de Godzilla Minus One, es tiempo de revisitar una de mis películas favoritas del Rey de los Monstruos. Dirigida por el legendario Hideaki Anno, mejor conocido por Neon Genesis Evangelion, y Shinji Iguchi, de un guión escrito por Hideaki Anno y Sean Whitley, tenemos Shin Godzilla, la primera película dentro de la Riewa Era, ya que desde el 2004 Toho dejó de hacer películas de Godzilla, le dio un respiro, y es con esta película que empieza esta nueva era, que esto es un reboot, y esto no es nada raro dentro de la franquicia de Godzilla, ya que The Return of Godzilla 1984 es considerado el primer reboot del cine, y cuando vemos la era Millennium, básicamente ninguna de esas películas está interconectada, y esta es mi película favorita de Godzilla, pero no voy a venirte con la hipérboles de que es la mejor película de la franquicia, porque yo no he visto las 40 películas de la franquicia, y pronto con Godzilla X-Con 41, veo mucha gente con estas hipérboles cuando yo sé que no han visto las 40 películas de la franquicia, y eso me la mega explota, es como que, ah, la nueva película de Hayao Miyazaki, la mejor película de Hayao Miyazaki, pero la pregunta es, ¿te has visto todas las películas de Hayao Miyazaki? Desde Looping the Turn hasta How Do You Live o The Boy and the Error? Lo mismo con Godzilla, yo no te puedo decir que yo he visto todas las películas de Godzilla, de hecho, solamente he visto 8 películas de Godzilla, y ahora que vean Minus One, 9. Y la mayoría que he visto son del Millennium Era, pero una de mis resoluciones del año que viene, es ver Gojira original, 1954, y no voy a ver el Showa Era, voy a brincar directamente el Heisei Era, porque creo que va a ser más apelante para mí, y eventualmente voy a ir al Showa Era, y las voy a reseñar, no estoy diciendo que voy a hacer un especial, todavía, porque son muchas películas, pero creo que voy a empezar a ver Return of Godzilla 1984, y de ahí partimos. Ahora vamos a hablar de Shin Godzilla, este reboot que básicamente es una nueva interpretación de Godzilla, una interpretación moderna. Aunque tú no hayas visto Gojira 1954, tú sabes que la película trata sobre este monstruo que ataca Japón, y que es una metáfora a las bombas nucleares, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. Esta película utiliza eso para hablar de temas actuales, por lo menos actuales cuando salió en el 2016. Es una metáfora a la incompetencia del gobierno en actuar más rápido tras el terremoto del 2011, así como la encarnación del desastre nuclear que ocurrió en Fukushima. Esta película tiene tantas y tantas cosas buenas. Su primera hora, para mí, es la mejor primera hora que yo he visto de una película de Godzilla. A los 40 minutos, que es cuando ya sale, ¿verdad?, la evolución de Godzilla, el Godzilla que conocemos, con el icónico tema original. Ya, los son los mejores 40 y pico minutos que he visto de Godzilla. A la hora donde tenemos esta secuencia, en donde Godzilla está en Tokio, y tira el primer Atomic Breath, o la versión del Atomic Breath de esta versión, que para mí, a la fecha, ha sido insuperable. Entonces, wow, esa secuencia icónica, es como que ese es el tope de la película. La segunda hora, no es que es mala, pero empieza a utilizar unos elementos para aguantar su trama, y es que Godzilla, básicamente, se queda inactivo por X cantidad de tiempo. Como usó tanta energía, pues, se queda inactivo. Es como una estatua gigante, y entonces tienen unos 15 días para resolver cómo detener a este monstruo. El público casual piensa que una buena película de Godzilla es aquella en donde simplemente veamos a Godzilla destruir las cosas. Ey, y eso tiene un gran valor cuando se hace bien, es bien entretenido, y puede ser hasta impactante. Pero la realidad es que las mejores películas de Godzilla son las que tienen un gran balance entre la parte humana y el monstruo. Y cuando le ponen temas y capas al monstruo, pues, las hacen más profanas, tienen más impacto. Pues, Shin Godzilla tiene ese elemento en donde es un nuevo rediseño de Godzilla, es distintivo, tiene un significado, ¿verdad?, por los temas, ¿verdad?, ya mencionados. Tiene algo que decir. Y la ejecución de la película es como si fuera un ánimo. Como lo hace sentido, porque aquí ya no es uno de los directores, y guionista. Y tiene este ritmo acelerado, que a veces lo que vemos en pantalla es menos de un segundo, de un insert shot, y seguimos, porque están hablando todos estos políticos y tomando decisiones, y vemos cómo tiene que pasar por diferentes personas antes de llegar a la persona que toma la decisión. Y las personas que están alrededor de esta, ¿verdad?, del primer ministro, pues, le dan información, pero no escuchan a personas que son un poquito más abiertas de mente o que tienen un poquito más de conocimiento en el tema. Y una de mis escenas favoritas es cuando el primer ministro está haciendo una rueda de prensa diciendo que la bestia, el monstruo, no va a llegar a la Tierra, ¿verdad?, porque es un monstruo marino. Y antes de eso le habían dicho, como que, ah, tiene patas, podría entrar a la ciudad. Y justo ahí mismo en la rueda de prensa, alguien le dice, como que, ah, entró a la ciudad. Y mientras él estaba hablando, vemos la destrucción en la ciudad. ¡Naní! Es una película bien satírica, pero bien ejecutada. O sea, esa primera hora, altamente recomendada. También el elemento de que vemos a un Godzilla, que no es el que realmente conocemos, lo vemos mutar, como un Pokémon, va mutando. Esto se va convirtiendo en Godzilla poco a poco durante esa primera hora. Es bien interesante para mí y le da más peso a los temas que se están tocando. Como que este monstruo se pudo haber detenido antes, si se hubiera tomado acciones, antes de que mutara y que fuera este coloso. Se pudo haber hecho eso y fueron las tomas de decisión en las que evitaron que eso pasara. O independientemente de lo que hicieran, como quiera Godzilla, iba a llegar a ese punto a menos que lo congelaran, que es la decisión que toman al final. Los personajes humanos en esta historia, especialmente en esa primera hora, tienen el propósito de presentarnos la incompetencia del gobierno, pero también hay personas que quieren hacer lo correcto y no son escuchadas. O sea, funcionan, para mí funcionan un montón. Esta película me da un gozo en mi alma porque es todo lo que un fanático, hasta yo bien casual, que soy un fanático bien casual del Kaiju, espera una buena trama de humanos con temas, con destrucción. Y esto es un Godzilla que es CGI. Se hizo un traje y el traje se ve fenomenal, pero por el que oye razón el traje no funcionaba bien en pantalla y decidieron hacerlo todo CGI. Y pues sí se nota a veces, pero de la misma manera que los trajes se notaban, que era una persona de un traje y en miniatura se nota, pero no deja de funcionar, tiene el mismo impacto. Y yo que fui este año por primera vez a Japón, pues estoy contento de reconocer algunos lugares. El último acto ocurre en Tokio Station, y yo fui al Tokio Station, y era como que yo estuve ahí, ahí está Godzilla. Estaba súper pompeado en ver estos lugares, y reconocer, y ver la ruta que Godzilla tomó, y ver qué lugares yo hubiera podido ver Godzilla. Obviamente en Tokio fui a la estatua de Godzilla, también fui a la de Gondon. Pero el punto es que esta película está en la madre. A la fecha, Shin Godzilla demuestra el estándar de lo que una película del Kaiju moderna debe ser, con su historia, sus elementos, el uso de los personajes humanos versus la destrucción, creando imágenes icónicas, grandes secuencias de destrucción que nos dejan a un lado a los humanos, ya que vemos ese desastre, buen uso de CGI. Y un final que es, aunque me decepciona que no vayamos a ver la segunda parte de Shin Godzilla, ya que esa cola tenía como que estas criaturas. Sabiendo que existe Minus One, y sabiendo cómo el Millennium era, fue básicamente un reboot tras otro reboot, pues no me molesta no ver una continuación en película. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar a Shin Godzilla una A. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR, y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!